Música Un colega y un amigo, Gabriel Jaime Rico. ¿Por qué él? Sencillamente porque es un hombre que vibra con el desarrollo turístico de la ciudad y no solamente el sector turístico, sino en general. Queremos que Gabriel nos cuente y les cuente a ustedes qué es lo que ha pasado aquí para que en este momento Plaza Mayor, que él gerencia, se haya convertido en el termómetro para medir cualquier circunstancia que sea diferente a la normalidad de cualquier ciudad. Bienvenido, Gabriel. Y que les digas eso porque la verdad es que son cifras, son números, son cosas que han pasado aquí que no tenemos la costumbre de tener. ¿Qué pasa en Plaza Mayor? Realmente en Plaza Mayor no es nada distinto que el reflejo de lo que pasa en la ciudad. Hoy el continente americano está de moda. Cuando uno mira las crisis de la comunidad económica europea, cuando uno mira las crisis del prime time y todo lo que tiene que ver con las burbujas inmobiliarias en el mundo entero, la crisis incluso que han pasado en las economías, por ejemplo, de Japón, de muchos otros países, pues entonces hace que los inversionistas del mundo, que los negocios en el mundo, que aquellas personas de conocimiento en el mundo miren para el continente americano y en especial para Sudamérica. Mirando a Sudamérica, países como Brasil, que es una de las economías más importantes del mundo, Perú, que ha venido emergiendo completamente, y Colombia, junto con México también, están completamente de moda. Y dentro de Colombia, Medellín está de moda. Entonces cuando usted ve desde el espectro mundial cómo vamos llegando al continente y cómo ya vamos llegando hasta nuestra ciudad, nos encontramos. Y cuando la gente dice quiero montar una feria, quiero montar un evento, quiero hacer una inversión, quiero trabajar, quiero filmar una película, quiero desarrollar un concepto, lo quiero hacer en Medellín, llega a Plaza Mayor. Nosotros en última lo que somos simplemente son unos porteros, somos recepcionistas. Eso sí, somos porteros y recepcionistas que lo hacemos con amor por esta ciudad y con ganas para decirle al extranjero y al inversionista, bienvenido a esta ciudad. Dame tres condiciones que debemos mejorar. Como ciudad hay que mejorar mucho nosotros en creernos mismos nosotros, en la autoestima incluso que tenemos que tener, de estar convencidos de nuestra capacidad de innovación, de nuestra capacidad de creatividad, de nuestra capacidad de ingenio y de valorarnos nosotros mismos más. Segundo tema, hay un tema también importante y es el voz a voz. Nosotros somos vivos bobos. ¿Qué significa vivos bobos? Yo recuerdo incluso cuando el sector de turismo hace como unos 14 o 15 años traíamos a la gente a hacerse operaciones médicas y muchos de los sectores de la cadena le decían al otro, lo van a operar y eso cuánto vale, yo lo hago a mitad de precios, yo tal cosa. O sea, ahí somos vivos bobos porque por obtener una cosa rapidita y no construimos la confianza que tenemos que desarrollar para trabajar. Y lo tercero, la gente avanza en la medida en que resuelva sus problemas o le ayuden con sus intereses. Y es claro que hoy Medellín, con la imagen internacional que tenemos que terminar de construir, sin negar lo que fue nuestro pasado, sin negar de que aquí hubo muchas dificultades con Pablo Escobar, con el narcotráfico, con la violencia, con muchas cosas que pasaron en el pasado, hay que reconocer con argumentos que hoy somos distintos, que hoy somos malos, buenos, que hay opciones y que hay oportunidades. Y eso, en la medida en que tengamos propuestas innovadoras y creativas, el mundo entero responde porque está viendo en hoy una cultura antioqueña, una cultura país, una cultura de Medellín, una cultura colombiana, gente con mucho gusto y con mucho cariño para hacer las cosas bien. El servicio y la innovación como base fundamental de todo lo que Gabriel nos ha expuesto. En estos cinco minutos en que han podido ustedes palpar cuál es el Medellín que estamos viviendo en todo el Medellín. Gabriel, muchas gracias. Muchas gracias a él, el chico que mereces para ti, para tu familia y que el año entrante sea mucho mejor.